Este domingo 23 de octubre, a partir de las 3 de la tarde, todos tenemos una cita con el deportivo universitario, cuadro estudiantil que lleva los colores de Puno y de nuestra alma mater, enfrentando en el monumental de la UNA, a la Universidad Nacional de Huancabelica, buscando su pase a los octavos de final de la Copa Perú. Hemos batallado mucho para llegar a esta instancia deportiva, y con tu apoyo lograremos el ansiado objetivo de ganar el campeonato, por la Universidad Nacional del Altiplano, y la región de Puno. ¡Vamos universitario! Entradas super populares, ¡los esperamos!